Y continúa el riesgo de tormentas a lo largo de la jornada de hoy en Canarias que se recupera de las fuertes granizadas y del agua nieve de ayer que cayó en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y también en Lanzarote. Lluvia, granizo y nieve es lo que ha traído la tormenta que ha pasado este fin de semana por Canarias y aunque el aviso amarillo ya ha finalizado, lo cierto es que podría haber precipitaciones fuertes sobre todo en algunos puntos de las islas de mayor relieve. Ha habido precipitaciones de hasta 59 litros por metro cuadrado en puntos del sur de Gran Canaria, ha granizado en municipios por debajo de los 600 metros, en varias islas desde La Gomera hasta Lanzarote donde el volcán de Timanfaya ofrecía una estampa inusual. Y la nieve viste las cumbres de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. En este punto donde nos encontramos el kilómetro 24 ha sido cerrado el acceso al Teide que podría restablecerse a partir de las 4 de la tarde. Agua y granizo de forma abundante y antes de tiempo en Gran Canaria. Desde la madrugada de ayer empezó a caer la lluvia en las zonas sur y sureste de la isla y también a esparcir un manto blanco de granizo por la zona cumbrera y sus vías de acceso. El Cabildo de Gran Canaria que abrió esta mañana todas las carreteras cerradas el sábado se vio obligado a cerrar dos vías de la cumbre ante la granizada caída durante las horas centrales de esta jornada por la imposibilidad de conducir con placas de hielo. Carreteras cortadas por las placas de hielo también en la isla de Tenerife entre las que se encuentran los accesos al Teide. Teníamos porque sobre todo este chico de Barcelona y no conoce el Teide y entonces lo hicimos a propósito y encima sentimos que había nevado pues del 10. Sí, siempre subimos, no perdemos la oportunidad de subir siempre, cada vez que hay nieve. La presencia de nieve en el Teide ha despertado una vez más el interés de cientos de tinerfeños que han visto frustrados sus intentos de acceder al Parque Nacional por las carreteras del norte. Mientras en las zonas altas caía el agua y el hielo los turistas como si no fuera con ellos seguían disfrutando del sol y la playa.